Wey, no entiendo qué pedo con la gente que tiene crinchi Le da pena este contenido Wey, veías caricaturas Es lo mismo No hay diferencia Es un adulto haciendo voz de niño y haciéndola como niño ¿Cuál es la diferencia entre él y el que dobla Bob Esponja? ¿Cuál es? ¡No hay nada! Un millón y media de visitas Casi 300 dólares Pongamos 300 dólares Ese fue mi mejor mes, wey Yo siento que siempre me robaron de YouTube Vean, del primero al 30 de junio del 20 260, o sea, mi mejor mes no fue ni 300 dólares de YouTube, wey De donde se gana bienes de las promociones En estos meses, de promociones de servidores Mucho mejor Y aparte en ese mes, en Twitch, me estaba yendo bien O sea, era cuando tenía media de 200 viewers y tal Donaban chido A mí YouTube siempre me pagó muy mal, wey Y siento feo porque Por un millón y medio de visitas que te digan Te pagamos 279 dólares Hoy en día es muy poquito Afortunadamente ahorita ya no estoy con una network Porque aparte, deja todo eso De los 260 Estaba en una network que me quitaba el 40% Nos pagan 2000 por contenido infantil No, wey, el cash Miren, vamos a ver ¿Cómo se llama esta, wey? Una de Minecraft Se llama Minecraft Roleplay En inglés Es una chica Muy top Ama, no sé qué, wey Y creo que es esta Afmau Esto es tocarla así, mi hermano 400 millones de vistas, wey A mí me pagan como .5 por mil vistas O sea, medio dólar por mil vistas A ellos les pagan como 5 veces más Así que, multiplica nada más 424 mil Bueno, millones Pero le quita los 3 ceros Ah, cabrón, ahí está Le quita los 3 ceros Ya son 424 mil Pero por 2.5 Como un millón se ha de estar haciendo este canal Un millón de dólares Un millón de dólares al mes Y con la duración de sus videos Teniendo en cuenta la duración de sus videos Ve, sube video diario Y tiene 1.5 millones De 1.5 a 2 millones de vistas de promedio Con video diario, hermano Fue ayer Hace un día Hace 2, hace 3, hace 4 Hace 5, hace 6 Hace 7, hace 8 Hace 9, hace 10 Hace 11 Ah, bueno Y el contenido es como el de Cash Y el de Nico ¿Se acuerdan de la foto que vimos de Cash? Que estaba con su carrote y todo el pedo Y el Nico Y se las enseñé a John Y me dijo ¿Ese contenido jalaría aquí en México? Y le dije Pues supongo que sí Y me dio a entender como que hay que hacerlo Y le dije No mames John Pues eso fue lo que yo intenté hacer Contigo Y con The Pros Y con ta 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 Pero pues ya no se pudo Yo no sé si Mis amigos no tenían la visión, güey O qué pedo, güey Pero me hubieran visto con estas stats, hermano Un meloncito de vistas por videocito La cosa es que No hubo compromiso, gente Eso te pasa por no hacer lo mismo que igual que en 2017 Sí Pon el Rensot a hacer ese contenido Rensot va a ser el que me programe mis plugins para mis mods Con esas stats, pero un canal para niños y cringe Güey, no entiendo Qué pedo con la gente que tiene cringe Le da pena este contenido Güey, veías caricaturas Es lo mismo No hay diferencia Es un adulto haciendo voz de niño Y haciéndola como niño ¿Cuál es la diferencia entre él Y el que dobla a Bob Esponja? ¿Cuál es? No hay nada Sí, qué sé yo, pero da cringe ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo voz de niño? Porque quiere interpretar a un niño Y quiere llegarle a un público infantil ¿Por qué Bob Esponja no habla como adulto, güey? El señor ya está grande, güey ¿Por qué? Solo lo verían los niños Pues porque es dirigido para niños O sea, ¿tú por qué no lo ves, güey? Pues porque ya no soy niño, qué sé yo Pues no es para ti O sea, es para otro público ¿A poco te da cringe Los videos que van dirigidos Para gente adulta de empresarios O para coser Tutoriales para coser Que los ven gente grande Ya sean hombres, mujeres Pero son viejitos O medio grandes O tal ¿Te da cringe? El otro día vi un video Que dije O sea, sé que tiene que subir contenido A su canal de este chico ¿Pero qué pedo con esto? ¿Por qué todos odian a Mycrack? Se llama Mycrack Ni siquiera hay gente que odia a Mycrack Vea, y subieron dos videos Ahora todos odian a Mycrack ¿Qué pedo? ¿Sabes tú qué es lo que dice de que odiaban a Mycrack? Porque se metían muchas polémicas Hermano ¿En qué polémica se puede meter Mycrack? ¿Y sabes qué polémicas eran? Prepárense, gente ¿Saben qué polémicas eran en las que se metía Mycrack? ¿Preparados? Por copiar canciones Es que no sé si se han dado cuenta, amigos Hay canciones de Mycrack Como esta, bro Que se parece a la de Dame tu cosita, güey Si se dan cuenta Escuchen bien, güey Escuchen bien Se parece, güey Chombo Report Joder Y los niños Es que se parecen sus canciones a la Son parodia, cabrón Hace falta que te digan que es parodia No la está copiando No es que quiera ser el chombo, bro Simplemente es una parodia Para que el niño que conozca la otra canción Ya, qué cagado Mycrack hizo un video como el Dame tu cosita Pero de parodia Tú sabes cuánto tiempo le cuesta hacer una animación así Un video así El beat y todo Tú dirás Muy poco Puede ser Pero subió el video Aparte subió otros 1900 videos Tiene un trabajazo, Mycrack, güey Yo no puedo admirar a otro creador de contenido más que a Mycrack Bueno, sí A muchos los admiro Pero a Mycrack es uno de los que más admiro Está muy cabrón Bueno, la cosa es que Ese contenido está roto, güey La cosa es que no pagan tanto O sea Si pagaran la vista de blogs O de tutoriales O si fuera un contenido tipo de finanzas y todo eso Los de finanzas pagan un buen O sea, si por mil vistas A Afmau le pagan 2.5 dólares Más o menos 2 dólares A un gringo también de finanzas Le han de pagar como 7 dólares por mil vistas Es muchísimo ¡Gracias! 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 Gracias.